Así es, una audiencia que inicialmente estaba programada para las 10 de la mañana acá en el tercer distrito judicial en la provincia de Chiriquí, sin embargo la misma tuvo que ser reprogramada para eso de la una de la tarde luego de que el señalado como presunto líder de esta secta religiosa presentara algunos quebrantos de salud y tuviese que ser trasladado por agentes de la policía de niñez y adolescencia hasta el hospital regional de David, donde tras permanecer por varias horas los médicos confirmaron que el mismo podía comparecer ante las autoridades. Ya en horas de la tarde el mismo fue trasladado hasta el juzgado de niñez y adolescencia en el distrito de David, donde fuertemente escoltado por agentes de la policía nacional ingresa a esta sala y se da inicio con esta audiencia de control que duró aproximadamente tres horas, donde la jueza Margarita Camargo admite las solicitudes del Ministerio Público no solo en el tema de legalizar la aprehensión, sino también imputar los cargos por los delitos de abuso sexual, igualmente maltrato a menor. Y también se logró fijar una detención provisional por nueve meses mientras se realizan las investigaciones, pero vamos a escuchar declaraciones por parte del fiscal de niñez y adolescencia, Johnny Torres, dándonos detalles hace pocos minutos de este acto de audiencia. Sí, en el día de hoy se sometió a control las peticiones del Ministerio Público, las cuales fueron la legalización de la aprehensión del adolescente, la imputación de cargos por el delito de maltrato al menor, niño, niña o adolescente, y por el delito de violación en perjuicio de unos menores de edad. Aparte de ello, también se solicitó la imposición de una medida cautelar consona con el caso que nos ocupa, lo cual fue la detención provisional, medida que fue acogida o concedida por el juzgado de niñez y adolescencia que ejerce funciones como juez penal de adolescente. La Fiscalía permanecerá por los próximos tres meses en la comunidad de Llano Amador, en el sector de Ñurún, comarca Novebule, realizando diferentes diligencias con el objetivo de recabar más indicios que puedan esclarecer si este adolescente de 18 años de edad es o no el líder de esta secta religiosa. Igualmente, las autoridades confirmaron que a pesar de que hace escasos cinco días cumplió la mayoría de edad, el mismo será procesado por la Fiscalía de Niñez y Adolescencia tras conocerse que los delitos lo cometió cuando era menor de edad. Es la información que se registra a esta hora desde la provincia de Chiriquí. Regreso con usted a los estudios.